Hola que tal fanáticos, les tenemos noticias, pues el día 6 de julio es el preestreno de esta nueva película de Marvel Studios Thor Love and Thunder y McDonald's trae esta increíble promoción, pues venderá la cajita feliz de Thor Love and Thunder. Son 10 personajes diferentes, tenemos obvio al enorme hermoso precioso dios del trueno Thor con su nuevo traje en azul, un guardián de la galaxia el mapache rocket, tenemos al nuevo amigo de piedra de Thor, Khor, que viene con su arma, está bastante bonito, después tenemos otra vez a Thor con su nuevo traje pero ahora en este que tiene como que un casco muy padre también, luego sigue la bella Valkyria con su nuevo traje y viene con su vestido. Espada característica, después sigue otra guardiana de la galaxia, la tierna Mantis, continuamos con estos dos nuevos personajes de las cabras, más supuesto este otro guardián de la galaxia, yo soy Groot, también está el líder de los guardianes, Star Lord, que me encanta y viene con su casco y sus dos armas. Y por último la preciosa Jane Foster, empuñando el martillo de Thor y se ve genial con ese nuevo traje. Esta promoción está en los McDonald's de Brasil, esperemos también puedan llegar a México, pues recordemos que ya llegó anteriormente la colección de Eternals, así que solo nos queda esperar y pues ojalá y si lleguen a nuestro país. Bueno chicos, esto sería todo por el video de hoy, déjanos aquí abajo en los comentarios que te parecen estos bonitos coleccionables que nos traen nuestros amigos de McDonald's, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales porque tenemos mucho más contenido y si te gusta nuestro contenido, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Adiós.